Bueno, pues, esas parejas que todo lo muestran en redes sociales, que estoy saliendo con la una, que tengo novio, que tengo novia, etc., esto no aplica acá. Romina definitivamente dio para todo, porque han salido parejillas de ahí. Y viene el final, que todavía es inesperado. Y viene el final, sí. Es inesperado. Así ve. Yo también. Señores, David Palacio, esa cosota deliciosa, por primera vez nos presenta a su novia, una argentina, una mujer, una chiquilla. Me voy del programa. Oye, qué cosa tan bella. David, adelante. David Palacio enamoró y encantó a más de una con su personaje de calidoso en Romina Poderosa, un paisa de 31 años que con su físico, su porte y personalidad es el perfecto galán de las series y novelas colombianas. Pero muy a nuestro pesar, Palacio ya tiene dueña. Simplemente sencillez, siendo divertidos, espontáneos, con viajes, con comida y con mucha risa y con música. Para la cámara de la red, porque esto es en exclusivo, porque yo casi nunca hablo de estos temas. Está lindo que puedan conocer también a mi compañera, una chica argentina en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde yo estudié. Ella y yo nos conocimos, yo venía llegando de un viaje largo, venía a hacer ritmo salvaje, llegué a México y me fui para la casa de una amiga a tomarme unos mates, que mate es como una bebida. Y nos pusimos a charlar, a charlar, a charlar, a charlar. Pedí el cuadre en un viaje que hicimos por la Patagonia, en Argentina. Y yo dije, no, bueno, yo creo que aquí quiero estar más estable y más formal, porque al final del día es formalizar algo que pues ya está, ¿sabes? Como ponerle un título que quizá a veces no es tan necesario, pero pues como para decir, bueno, vamos a dar un paso más, vamos a avanzar en esto. Y pues la verdad ha sido muy gratificante y muy lindo. Pues ya... No, no, obviamente fue un tema raro, porque fue como, ¿cómo vamos a estar tan lejos tanto tiempo? Tuvimos muchos temas en ese primer viaje que hice para acá, tuvimos muchos temas. Sanamente, pues a ver qué sucede, si fue un tiempo triste, aparte que yo estaba muy, muy enfocado en hacer este proyecto, que saliera bien. Entonces sí fue rudo, fue difícil. Y cuando llegué fue como de, bro, es que nos amamos mucho. Entonces vamos a seguir cultivando esto, vamos a ver qué sucede. Me salió el otro proyecto, y fue como de, me tengo que ir otra vez. Es que esta carrera es difícil. Pero ahora creo que lo hemos tomado de una manera diferente. Aparte que yo hice un compromiso de estar yendo bastante a la Ciudad de México. ¿Cada cuánto vas? Intento ir por lo menos dos veces al mes. Pobre billetera. Yo no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero las cosas ahora van muy bien. Entonces yo espero que sí, porque en ella encuentro muchas cosas muy bellas. Entonces ojalá, ojalá suceda todo y se nos sople el viento a nuestro favor. Pero por ahora todo está muy bien. No, cita hermosa, te amo con todo mi corazón, mi princesa. No, mamá, sota. ¿Cómo no va a estar enamorado un hombre que es capaz de sentarse ante unas cámaras de televisión en el programa más visto de entretenimiento de la televisión colombiana a hablar de su amor? ¿Cómo no va a estar enamorado? Aquí está este tipo con esta muchacha, están enamorados, David y ella, ella y David. Cada relación trae un reto diferente. El reto de esta relación es que él es actriz, él es actor, ella es actriz, hay que combinar los tiempos. Y hay que trabajar. Pero cuando hay amor todo se puede. Y hay que trabajar y las distancias no significan olvido. Así es. Ay, Marpa. Oigan, fue un placer haber estado conmigo. Nosotros te llamamos. Es correcto, eso mismo te digo yo. Qué bueno que te produzcamos algo de placer en la vida. No, a ustedes estar conmigo, cariños. ¡Gracias!